¡No, Madriolesca! ¡No te hagas mujeres! A una sola voz, estrellas del deporte, hombres y mujeres expresaron su preocupación ante la ola de feminicidios que arropa la República Dominicana. ¡No, Madriolesca! Estos deportistas pronto partirán a los entrenamientos para el juego de grandes ligas, pero el astro del béisbol, Robinson Cano, no quiso marcharse de su tierra sin antes abogar por el respeto y amor hacia la mujer. Yo vengo de una madre, mi mamá está viva, tengo hija, tengo tía, tengo prima, tengo hermana, tengo amigos que tienen hermana, madre, o sea, y eso da una pena, aunque no sea la mamá de uno o un familiar de uno, o sea, es un ser humano, una vida que se quita. Los feminicidios son un flagelo que preocupa a todos los sectores. El ministro de Educación informó que en las escuelas del país se desarrollan programas para fomentar la masculinidad positiva. Es desde ahí, desde temprano, que hay que ir enseñando a nuestros niños que hombre y mujer para fines de derechos es lo mismo. El dominicano y nuevo manager de los MEDS de Nueva York, Luis Rojas, apoyó esta marcha que llama la atención de la sociedad dominicana. Nosotros nos volvemos un gran equipo, también nos volvemos grandes hombres en la vida y creo que podemos, tenemos la facilidad quizás de impactar nuestra sociedad, siempre llevar buenos mensajes y de verdad formar parte de esto para mí es algo especial. Estos atletas piden a sus seguidores pensar en sus madres y hermanas. La mujer y la madre de nosotros es la representación de uno, pienso yo que es el primer amor de nosotros y por qué no seguir demostrándolo, o sea, la madre, o sea, la esposa, o sea, la madre, la prima, la hermana, saben que representan tanto para nosotros. Desde 2019 hasta lo que va de este año, más de 800 niños han quedado huérfanos producto de los feminicidios. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Catherine Sánchez, Primer Impacto. Gracias Catherine.